¡Penso! ¡Penso! ¿Cómo se llama, Domingo? Muy bien, fuerte, fuerte. ¿Y hoy día qué estamos celebrando? ¡Mamá! ¡Mamá! Acá está tu limpieza. ¿Me gustan a dar un regalo? ¡Mamá! 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 ¡Oh, y te te van a regalar! Muy bien. ¡Navidad! ¡Navidad! Ahorita te lo dan. Ahorita te lo dan. Ahorita te lo dan. Ahorita te lo dan. Ahorita te lo dan.